hola gente que tal bienvenidos de nuevo a mi canal soy Loli como están continuamos con dream fall con la chica y teníamos de objetivos ir con sally en la mano que provee así que vamos a hallar y a ver lo que nos espera habíamos hablado con él con la chica que me encanta se me ha doblado y el ratón me ha hecho un extraño porque are you leaving already zumi i'm afraid so kiddo but i'm coming back tomorrow and then we're going on another fishing expedition yay i love fishies are we going to play another game of course that's half the fun think about which game you want to play and i'll see you tomorrow okay i'm sure everything will work out with this story inshallah i'm sure your friend will be fine inshallah el inshallah ese de coletilla es genial vamos bueno vale es que en el otro yo me había despedido de la chica bot y aquí se conoce porque tenía que despedirme sí o sí bueno genial me llaman pues parece ser que ha dejado de ser un empleado de la campaña el amigo de esta chica por lo que se ha dicho vamos en busca de salí tenemos que bajar hacia abajo sí o sí veremos que esto es fácil porque ese caminito me lo sé de memoria vamos allá no me lo no me lo puedo creer que es esto había que ir dado de esto a no pero no muy mal espina sí hostia tenemos un problema que la calle no va a lo que voy a decir que esto es sufrir un trapecio no me lo tiene encerrado no me voy a bajar cristo sobre un trapecio Hostia ¿Dónde vas? Hostia, que fuerte, ¿no? Lo que hicieron No te vayas Por el tema de Los archivitos, eso Hostia, esto está Ya, pero lo saben Lo saben, lo saben En alta mar, en Islandia Toma ya ¿Qué es el gulag? ¿Será la cárcel? ¿Es eso lo que esto es todo? ¿Qué más podría ser? Estuvimos tan cerca A la conexión entre El eye Clamped down En varios de los partidos Y el sindicato ¿Qué va a pasar? ¿De ahora? Nada Eso, mi novio Ese novio Grisa pilló el primer pack Trash ¿Qué es un holómemo? ¿Qué es lo que está hablando? No No Tiene que ha liado el risa Y a la gulagra La gulagra La gulagra La que has liado. Whaticorp. Whaticorp son los de las... Ensoñadoras. ¿No? Claro. ¿El pelo parece un osito? Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Qué horror. Venga. ¿Nela? ¿Qué quiere ahora esa mujer? Vale, pues parece ser que se ha liado barda. Reúnete con Nela en el soco. Actualizado. Vale, en el soco. O sea, sé. Quita de ahí. Ojo. La que se está liando. Me pregunto qué hubiera pasado si se lo hubiera dado al otro. Es que no tienen todo esto cortado. Es que es muy fuerte. Aquí está. Hola. ¿Qué es? Ay, me lo das a mí para que yo me meta en problemas. Adiós, hija. Pero vamos. Muy fuerte. Madre mía. Y de objetivos tenemos... ¿Qué pasa con Nela? Sigan Nela hasta su destino. Pero espérate un momentito. Vamos a ver. Vamos por partes. ¿Qué destino? ¿Qué? O sea, ¿dónde va? ¿Para la izquierda? Esto... Esto... No sé. Espérate un momento, un momento, un momento. ¿Aquí había una salida a la izquierda? No. Está ahí. Está donde está la F. Vale. Pues a ver dónde va esta mujer. Y qué es lo que pasa. Por ahí. Me da a mí que soy demasiado torpe ya, ¿no? Con estas cosas. Por aquí. Ahora para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Allí? No. ¿Esta es? ¿Esa es? No, esta no es. Sí, sí. Lleva el delantal. Pero mejor que no me descubra. Por ser las moscas. Y no puedo ver de aquí nada. Está ahí parada simplemente. Y si me acerco... ¿Pasará algo si me acerco? Sí. Está bien. Me tenía que acercar. ¿Qué lleva? ¿Eso qué es? Tira el cigarro. Apaga el cigarro con el pie. Disimuladamente. ¿Qué tengo que correr? ¡Oh, ostras! Dios. Que va a cargarse algo. Venga. Oye, que estoy corriendo, ¿eh? Quiere cargárselo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mierda. Es una bomba. ¡Hostia! ¡Madre mía! La que ha liado la mujer está. ¿Estoy viva? Sí, no, entiendo yo que sí, porque si no se acabaría el juego. Anda. ¿Otra vez en el hospital? Esto es lo que me hacía falta. Se me está yendo ya mismo la luz. Tengo que ponerme la artificial o artificial. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Estoy en coma? ¿No estoy en coma otra vez de nuevo? Vale. Book 2, Dreamfall, Charlton River. Todas tus decisiones se han guardado para el libro 3. Tu acciones y decisiones en el libro 2 ya han cambiado el rumbo de tu viaje de forma importante. O sea que ya he pasado el libro 2 y ahora voy al libro 3. Estas decisiones se recordarán y decidirán tu viaje en el libro 3. Este es un resumen de unas cuantas lecciones que hiciste. Bla, 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 bla. A ver qué hice. Y no... Sí, perdón. Acabo de estornudar. Como consecuencia se arrestó el hombre equivocado y el hombre correcto está libre. Vale, el destino del colaborador tendrá consecuencias en el futuro. Tu actuación afectará tu relación con los de verde. Vale. Glico atrapó la flecha antes de que golpeara. Podría haber dejado que la flecha me matase y nadie la había culpado. ¿Por qué me salvó la vida? Este evento afectará tu relación con los demás rebeldes. ¿Vale? Puede que ella haya tenido sus razones para traicionar a la resistencia. Y yo tuve mi parte en su traición. Pero aún así debe parar por sus crímenes. Tu decisión afecta tu relación con la Anne y los demás rebeldes. Y tendrá consecuencias graves en el futuro. Y a ver ella. Sue. Hasta que no recuerde lo que me ocurrió antes del coma no podré seguir adelante. No será fácil pero haré lo posible por recordar. A estas alturas ya habrás comprendido lo importantes que son tus recuerdos. Continuarás obsesionándote. Y en el próximo libro este camino llevará a una conclusión inevitable. Los datos eran demasiado importantes como para dejárselo a una persona y tuve que entregárselo a la mano. Tu decisión ha tenido consecuencias y tendrá más. Ana me tendría una emboscada pero no podía rechazarla sin más. Tus palabras y acción afectarán a tu relación con Ana. Y la tortura nunca se justifica pero muchos rebeldes pueden haber muerto debido a mi elección. Tu decisión seguirá afectando tu relación con los demás rebeldes y han afectado a la presencia de la resistencia en Mercurio. Un momento. Han muerto muchos rebeldes debido a mi elección pero si yo no los he torturado. La tortura nunca se justifica. Si no lo tengo tortura. Bueno, no me acuerdo. Si no lo torturé. A ver, aunque el oficial mereciera muerte no será más útil vivo pero el hijo puede que nunca me perdure mi elección. Y tu decisión cambiará tu relación con los otros rebeldes y afectará la resistencia de otra forma. ¿Vale? O sea, básicamente ha sido más cambios de Albane que de ella. Bueno, pues parece ser que vamos a empezar el libro 3 pero este lo voy a empezar en otro nuevo para no mezclar. Libro 2, libro 3, libro tal, libro 4. Así que por ahora lo vamos a dejar aquí. Ha sido un gameplay muy cortito. Y continuamos. Lo voy a subir rapidito para que así no se haga tan largo. Ven, hasta luego. Y ya le voy a dar la luz a esto también que me he quedado sin luz.